en tres minutos te voy a explicar qué es el SUA vamos a platicar acerca de este concepto de la frecuencia de pago de las cuotas al INSS de cómo utilizar el SUA y dónde puedes obtener más información comencemos la palabra SUA son las siglas sistema único de autodeterminación es un sistema computacional que el INSS desarrolló para que las empresas calculen los impuestos que tienen que pagarle estos impuestos son las cuotas o primas a cargo de la empresa empleados sujetos obligados también sirve para enterar al INSS de los movimientos de personal en la empresa y para informar infonavida acerca de los créditos de vivienda que tienen los empleados hablemos ahora de la frecuencia de pago algunas cuotas se pagan mensualmente mientras que otras tienen una frecuencia bimestral de pago por lo que tenemos que usar el SUA mes con mes es importante informar al INSS acerca de los movimientos que haya en la empresa como son altas bajas reingresos cambios de salario esto porque impacta los días cotizados el informar al INSS sobre los movimientos de personal puede causar sanciones a través del SUA también se informa en la infonavit el inicio de crédito suspensión de cobro modificación al número de crédito y cualquier cosa que tenga que ver con los créditos de los empleados quienes están obligados todas las empresas están obligadas a cumplir con sus impuestos ya mantener al día los movimientos del personal ante el INSS las empresas con 5 o más trabajadores están obligados a usar el SUA se debe de cumplir esta obligación antes del día 17 de cada mes y dónde obtienes el SUA lo puedes descargar el portal del INSS ahí encuentras complementos adicionales el instalador reglamento del sistema e instrucciones para instalarlo es necesario que verifiques que tienes la versión más actual y cómo lo usas es sencillo ingresos datos de la empresa captura la información de los empleados haces el cálculo de los pagos genera los archivos cuando tienes movimientos afiliatorios hay que llevarlos a la oficina del INSS y pagar tus cuotas en los bancos veamos paso a paso para ingresar otra empresa puedes manejar uno o varios registros patronales es importante que coloques todos los datos solicitados entre ellos la prima de riesgo porque ésta afecta los cálculos para capturar la información es aquí donde puede ser manual o por importación y un buen sistema de nómina es de gran apoyo el sistema te garantiza que la información y sumo a las cuotas sea procesada también determina el pago de aportaciones temporales el SUA emite como salida un archivo que contiene la información de las cuotas y aportaciones individuales con este archivo puedes hacer el pago en los bancos también permite generar en disco todos los movimientos afiliatorios correspondientes al periodo esta información hay que llevarla a las oficinas del INSS junto con los reportes de movimientos los bancos o entidades autorizadas para pagar el INSS y el infonavit son los listados a continuación si la empresa cuenta con un buen sistema de nómina éste puede ayudar a cargar la información al SUA sin tener que hacerlo dos veces en cada sistema así se evita el retrabajo se ahorra tiempo y sobre todo errores de dedo si requiere más información acerca del SUA consulta la página del INSS el canal de la nómina youtube o la página de la nómina hasta la próxima no